¿Qué es lo periférico del humano? Lo que nos rodea, por la negatividad, por nuestro egoísmo, por la bajeza, son marrones, rojos, verdes oscuros, como ven acá. Ahora estas partículas de cuarta dimensión trabajan reequilibrando la periferia del humano que nos rodea. Fíjense, primero está oscuro, cuando pasa la siriana a lana a etérea, deja por detrás un color mucho más flúor, mucho más equilibrado. Son partículas que están también reequilibrando la periferia del humano. Esto viene un poco a aclarar lo que vieron antes del río La Plata, las esferas. La siriana a lana a etérea son millones de partículas no visibles a los humanos, que trabajan en la periferia más oscura del ser humano. A nivel espiritual, nosotros nos rodea la zona más oscura espiritual, que están los egoísmos, las vanidades. Después hay capas que se van como purificando, pero lo oscuro que nos rodea al humano, si uno pudiera ascender y mirar que nos rodea, hay muchos de estos colores, marrones, perdón, sí, rojos, verdes, todo bastante denso. Cuando la siriana a lana atraviesa, transforma y deja equilibrado el sistema por detrás, que son trabajos para equilibrar la periferia espiritual del humano. Acá hay otra partícula que está pegada a nuestra periferia espiritual del humano. Nosotros con los pensamientos que tenemos, nuestras acciones, de qué manera nos movemos, cómo actuamos, lo más cercano espiritualmente invisible que tenemos el ser humano es el astral inferior. Ahí hay partículas invisibles, como esta se llama siriana a lana etérea, que también va equilibrando el sistema que rodea al ser humano. El color normal que nos rodea al ser humano por nuestros pensamientos, nuestras acciones y actos, es este color rojo, marrón, verde, medio bastante sucio. Ahora estas partículas, que son también millones, cuando pasan por ese sistema denso, fíjense cómo reequilibra o cómo dejó el campo que atravesó. Reequilibran el campo que nosotros tenemos desde nuestros pensamientos en negativo. ¿Por qué? Ellos deben mantener como si fuera una tierra en determinado pH, por decir así. Siriana a lana etérea Esta partícula etérea invisible a la vista normal va produciendo a medida que avanza por un medio viscoso las necesarias asociaciones para que se vayan generando causalísticamente en los medios más densos un terreno más proclive, cuando sea necesario, para la finalidad evolutiva estrechamente ligada a la temporalidad vivencial. Es como si fuera un mensajero muy pequeñito, trayendo dentro de sí especímenes de alturas, todavía desconocidas para niveles de captación limitados, sembrando pequeñas dosis para que los siguientes causalísticos interconectadores hagan o realicen su pequeña función. La siriana a lana etérea va preparando porciones de terrenos delimitadas para su función. Cada partícula cumple su estimada funcionalidad de preparar lo que mañana a pleno deberá funcionar. Esta es sólo una infinitésima partícula de millones o billones de más, cada una con su propia función, conformando todas en su totalidad la nada total, invisible, que vive y late más que lo visible. Hay un gran mundo vivificante que se yergue detrás del aparente sitio físico-material, consecuencia todo un mundo de una energía única, genial y puramente creadora, esencial. El mundo interno visto en una pequeña porción, ya que mañana esto será común para la vista acostumbrada a la profundidad. Un mundo que late detrás de nuestro propio egoísmo, un mundo que viene a dejar a nuestro fingido reino, el mundo de las sensaciones primeras y esencialmente lleno de sentido pleno que implícito lleva surcando la siriana alana etérea, los niveles más densos de la viscosidad energética abriendo surcos, se mueve llevando su caudal de asociaciones de las primeras y aladas nociones. Nosotros, a nivel de lo más cercano, espiritual, invisible, tenemos el astral más bajo, que están los egoísmos, las vanidades, por eso tiene colores, lo que está a la derecha de la imagen de ustedes tiene colores rojos, verdes, marrones. Ahora, esta siriana alana etérea, hay millones de estos corpúsculos que trabajan también en la cuarta dimensión, la parte invisible, o sea, atraviesan la parte periférica espiritual del humano muy oscura y reequilibran el campo, esto es lo que dejan por detrás, cambiaron los colores, están para eso. En la cuarta dimensión moran partículas, seres, hay niveles, hay muchas otras dimensiones, estas partículas moran en la cuarta dimensión, o sea, para nuestros ojos es invisible, para nuestra sensibilidad también es invisible. Bueno, acá está muy cerca de nuestra periferia espiritual del humano, el humano, mayormente nosotros, el común del humano, es, bueno, egoísta, no sé, envidioso, yoísta, todo lo que nos ocurre, hay que laburarlo porque naturalmente lo tenemos. Fíjense, lo que estamos hablando, esto, el común de la periferia de la periferia energética, espiritual, lo que se llama el bajo astral, más cercano al ser humano, ahí están todos los suboivismos, todos, esta partícula de cuarta dimensión que se llama siriana, alana, etérea, hay millones que están surcando en esta periferia espiritual, cuando traspasa el campo, miren cómo reequilibra el Estado, reequilibrió nuestra periferia astral, hay mucho laburo del otro lado, nosotros nos vemos y creemos que estamos, que somos los reyes de la creación y hay mucho laburo invisible y cuando se mueve nuestro, tendríamos que estar muy agradecidos y realmente hay muchos personajes que están laburando por amor y porque el origen por amor en círculos inferiores como el nuestro, para que evolucione el humano y vaya empezando a buscar otros planos, como estos hermanos más o menos, ellos pasaron por estados parecidos al nuestro y eso no es serenido.